¿Cómo se requiere el registro civil para que sean atendidos? ¿Cómo se requiere el registro civil para que sean atendidos en el Servicio de Salud los menores recién nacidos? Basta con el certificado de nacido vivo. También se le da a conocer a la opinión pública y a los recién padres que el registro civil se puede inscribir hasta los 30 días del menor nacido. O en su defecto, con el superintendente notariado, hemos dispuesto unas notarías de turno a las cuales pueden ser registrados. Por ahora lo importante es que el Servicio de Salud debe ser prestado sin obstaculización alguna. Gracias. 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 Gracias.